Bueno, estamos aquí una semana más con la recompensa de FUTAMPIONS, ¿vale? También vamos a sumar hoy las recompensas de Division Rivals Y nada, pues no os he traído resumen de FUTAMPIONS, ni os voy a traer más resumen de FUTAMPIONS porque es un vídeo que lleva muchísimo tiempo Y sinceramente, para el apoyo que tuvo el último, como que pasó, como que pasó completamente, ¿no? De hecho, tú me vas a apoyar el vídeo de recompensas y el resumen de FUTAMPIONS y es obvio que uno me lleva mucho menos tiempo que el otro Así que nada, vamos a abrir la recompensa de Division Rivals, FUTAMPIONS, también tengo por aquí tres sobres para abrir, que ahora veremos Y sin más, tengo hueco en la lista, ¿no? Sí, vale, vale, tengo hueco en la lista por si tocan artículos repetidos Vale, la primera recompensa de Division Rivals creo que es en clasificación... Joder, tío, me metí en clasificación 2, tío Me metí en clasificación 2, ayer como a las 8 o a las 9, tío, eh No sé, habrá subido la puntuación porque esto es la recompensa de clasificación 3, no me jodas Pues nada, pues 30.000 monedas Me toca los huevos, clasificación 3 Me toca los huevos, tío, me metí en clasificación 2, tío, subió, tuvo que subir al final, tío Estaba metido en clasificación 2, no por mucho Pero joder, tío, era a las 8 o a las 9 de la noche, tío, no me jodas ¿Por qué no he entrado? En fin, tenemos esto, tenemos 30.000 monedas Pensaba que iba a tener bastantes más porque vamos a ver un momento las recompensas No sé cuánta diferencia hay, pero creo que bastante, ¿no? Pasamos de 32 a 44 Hombre, pues son 12.000 monedas más porque los sobres no los iba a coger ni de coña, eh Eso ya os lo aviso Y eso que hay un sobre de 50, eh, bro Para que me toquen un sobre de 50 Viviano O para que me toque Felipe Pues la verdad es que paso Vale, pues nada, pues no habéis visto nada ahí Y vamos a recoger la recompensa de FUTAMPIONS ¿Qué ha pasado en este FUTAMPIONS? Pues que empecé a jugarlo el domingo Eh, el domingo Eh, deshabilitaron los partidos ¿Y qué pasó después de eso? Pues pasó que tuve que jugar el lunes Y me quedaron 5 partidos por jugar, ¿vale? No he terminado el FUTAMPIONS entero Eh, porque el lunes estaba ya bastante cansado de jugar el FUTAMPIONS Pasaba completamente, estaba quemado Y dije, mira, pues paso Eh, me he clasificado por lo menos para plata 1 Para estar la semana que viene Y ya está, y ya está Es lo único que hice Por eso, no he terminado el FUTAMPIONS, ¿vale? Y he acabado en plata 1 Eh, me quedaron 5 partidos Tenía posibilidades aún de Oro 2 De Oro 3 Y puede que incluso de Oro 2 Ahora mismo no recuerdo si podía clasificarme para Oro 2 o no Pero... Pero que no, no he terminado el FUTAMPIONS, la verdad Pero quise llegar a esta plata 1 por lo menos Para... Para eso, para tener otra vez los 2000 puntos Para clasificarme este fin de semana Y este fin de semana, pues empezaré a jugar el viernes Y no el domingo Porque vaya tela Tenemos ahí un player pick Como estáis viendo, uno de 3 jugadores No me va a tocar una mierda No me ha tocado la semana Mira, con que me toque Mejor que la semana pasada Ya estamos ganando Y tenemos ahí un par de sobres y monedas Vamos con el primer player pick, ¿vale? Uno de 3 Uno de 3 jugadores FUTAMPIONS Eh... ¿Qué jugadores hay esta semana? Pues... Pues es una semana increíble, ¿no? Supuestamente es un equipo de la semana del parón de selecciones Pero han decidido meter 8 jugadores en la Premier ¿Por qué? Pues porque a EA Sports le tira la Premier Es evidente, es más que evidente Pero vamos a abrir esto Y a ver qué toca aquí Qué toca aquí En serio Mira, en serio Solo, solo Quería Solo quería un jugador De más de media 81 Porque la semana pasada Con oro 3 Me tocaron dos media 81 de mierda Y esta semana Tenemos a Seferovic Tenemos a Jetbike Y tenemos a Rasika Como no me sirve ninguno de los 3 Para una mierda Voy a coger a Rasika Que por lo menos es rápido Igual se puede meter de revulsivo No lo sé Es que tampoco Es que ya tengo revulsivos en condiciones No voy a sacar al Rasika este Pero... Es que paso de Rasika, tío Es que no voy a coger a Rasika Voy a coger a Jetbike Que es lateral izquierdo de la Bundesliga Y quién sabe si alguna vez me puede hacer falta Además es Croata Y con Modric Quizás se podría hacer algo Pero vamos Lamentable no lo siguiente, tío Con lo que hay esta semana, tío Que me toque esta mierda Así que es verdad que es plata uno No, es recompensa de plata uno Al final es una recompensa de mierda Pero, tío No sé Me podría haber compensado un poco Por lo de la semana pasada Porque lo de la semana pasada Tiene... Tiene... Tiene huevos A ver Tenemos dos sobres de 15 Tenemos un sobre De jugadores Oro Premium Jumbo Yo no sé qué es esto Jugadores Oro Premium Jumbo 24 jugadores oro 7 únicos Vale Tenemos un megasobre Sobre de 35 Me ha parecido ver hoy por Twitter Un megasobre de... En el que un tío sacaba a Messi En serio ¿Qué le pasa a la gente? Yo no saco ni paneles en los megasobres Y un tío coge y saca Messi No sé Y tenemos aquí un sobre de 3 jugadores En la Champions Que todavía no lo he abierto La última vez que lo pusieron, creo Así que nada Vamos a ir empezando Vamos a ir... Vamos a ir comenzando Sobre de aquí De 15.000 Que me va a tocar el sobre de 15.000 Pues no me va a tocar nada No va a salir ni panel, ¿verdad? ¿Veis? Así Así funciona EA Sports No, Matié Solo falta con entrada dentro, ¿no? Ya firmamos aquí El sobre perfecto Matié Vale Y por aquí Begovic Que ya no está roto Poca cosa, la verdad ¿Qué más tenemos por aquí? Nada Nada No tenemos nada Escudo del Villarreal San Lorenzo Equipaciones aquí Todas las que quieras Y más Y nada Pues vamos a guardar todo esto Todo descartamos Y vamos con el siguiente sobre de 15 Llegaremos a 200.000 monedas Sería increíble, ¿eh? Me quedan 4.000 Solo con descartes no creo que lleguemos Siguiendo los jugadores, sí Ojo, tenemos un panel en un sobre de 15.000 Esto es maravilloso Esto es alucinante Cuadrado Cuadrado de la nada, tío ¿Pero qué es esto? Hostia, mira Esto sí que me gusta ¿Veis? Esto sí que me gusta Cuadrado Así Porque sí Me gusta Me gusta Lo firmaba un cuadrado en este sobre Antes de abrirlo ¿Cuánto cuesta un cuadrado? Bueno, quizá yo esperaba demasiado por cuadrado Quizá esperaba demasiado por cuadrado Y cuadrado ahora mismo cuesta un poco más de 5 O cuesta unas 6.000 monedas Pero Menos en nada Menos en nada Y nada, tío Que es cuadrado Bien, bien Oye, bien, bien Esperaba algo peor Hostia Tenemos aquí el municipal de Burua Grandísimo estadio, por favor Y esta equipación del Dormu Esta equipación del Dormu Se va a vender ¿Verdad? Yo la voy a poner Y se va a vender Bueno, el resto lo vamos a guardar ¿Vale? Y nada, pues cuadrado Ni tan mal Ni tan mal Oye, ese cuadrado Oye Me gusta Me gusta Me gusta, sí Vale, tenemos ahora Sobre de jugadores oro premium Jumbo Esto Es que esto Esto se inventa ya Que un sobre es increíble Eh Tenemos aquí el megasobre Aquí te van a salir 7 jugadores oro único Aquí no te van a salir 7 jugadores oro único Así que vamos a ver Este megasobre Este sobre de 35 ¿Y qué nos va a tocar En este sobre de 35? Os preguntaréis No nos va a tocar nada No nos va a tocar absolutamente nada Ni un panel Ni un panel Si es que es lo que digo Cuando lo he dicho antes Que hay gente que le toca Messi A mí ni un panel Es que es una realidad Es que veis aquí Habrá otro megasobre Y me sale medio 31 Es que los megasobres Hay gente que los tiene tocados Hay gente que tiene los megasobres tocados Y que le salen cosas A mí no A mí no Yo no tengo esa suerte Almirón Tiene mucho ritmo Pero no Ni lo miro No sé por qué lo miro Neres quizá Por ser del Ajax Cuando saque a un SBC De marquesinas O de algo que pida del Ajax Puede que se venda Pero Pero poca cosa Poquísima Poquísima cosa Tenemos a Pise Repetido Equipación Sevilla Del Villarreal Joder No sabía que estará la segunda Del Villarreal este año Hostia no No está hablando del todo A ver Pise 800 monedas Compré ya Pero bueno Pero que ha pasado contigo Tú antes eras un buen lateral De la Bundesliga Te vendías caro Ahora eres un cualquiera No sé Vamos a mandarlo A la lista Y ya está Si es que no ha tocado nada Si es que mirad Que megasobre Si es que De 7 ¿Cuántos artículos únicos son? 18 creo No sé Ha tocado no sé Cuántas equipaciones hay únicas Y escudos Y mierdas Quedan dos sobres ¿Vale? Sobre de jugadores Oro premium Jumbo Vamos a dejar de la Champions Para el final Aunque dentro de la Champions Va a salir media 78 ¿Vale? 78 Va a salir de la Champions Ahora lo veremos Y nada Vamos con este Jugadores oro premium Jumbo Hombre Un panel aquí Son 7 jugadores Oro únicos No Caminar no va a caminar Eso es evidente Pero vamos Hombre ¡Hombre! Tenemos shift Vale Jet by Joder Encima Encima el que me ha tocado rojo Tío Que este no va a valer una mierda La joda Que este no va a valer una mierda Tío Seguro que había algún if Que me podía tocar Que no fuese caminante Y que fuese más caro que este tío Jet by Que ahora mismo cuesta Ojo 13.500 monedas Madre mía Maravilloso Tenemos a López Que mira López para SBC Pues sí que entra bien Sí que entra bien Media 84 Tenemos a Bailey Que no vale una mierda Aunque esté roto Y ¿Y qué más? Tenemos un jugador repetido Ismaili Ismaili que es muy caro Sí Joder Ya me podría haber tocado repetido Un jugador caro Tío Mira que tengo jugadores de calidad Pues no Bueno Pues nos ha tocado un if Mira pues Pues es lo mejor que ha tocado Lo mejor que ha tocado es este tío Jet by En fin Tampoco A ver No eran sobres aquí de la hostia Pero bueno Los sobres de 15 El sobre este que ha abierto Que yo no sé qué precio tiene El de 35 Hombre había sobres Sobres interesantes Podría haber tocado Yo creo que podría haber tocado Más cosas Pero bueno Un cuadrado Un López Dos media 84 Y el if Jet by Que también nos ha salido en rojo Una mierda En fin Sobre de tres jugadores de la Champions Vale Es el último sobre Y sin más Vamos a abrirlo Vamos a ver que sale en este sobre He dicho yo antes Media 78 No es caminante ¿Para qué? No es caminante Tenemos aquí los paneles Igles Medio centro defensivo Henderson Dyer Dyer Ahí está Mira pues mira Lo único bueno que podemos sacar Que no es media 78 ¿Cuántos media 78 hay? Oye mira los tres por encima de 78 Esto es todo un logro Esto que acabamos de conseguir Es todo un logro Dyer Mira No termina de estar mal ¿Eh? El precio 4.000 ahí pujadas Bueno Jemerson No Jemerson no se va a No se va a vender ni de coña ¿No? No, no creo que se venda Y a Oward Pues tampoco tiene pinta En fin Esto es lo que nos ha salido En sobre de la Champions Esto es lo que nos ha salido En el resto de sobres Y Bastante lamentables Para que no vamos a engañar Podrían haber salido Cosas mucho mejores Pero no hemos tenido suerte Este es mi equipo No se No se si reforzaré algo Para este Próximo fin de semana En FUTAMPION La verdad Ya veré Y nada Pues espero que os haya gustado el video Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adios ¡Suscríbete al canal!